¡Eh! ¡Rompió el renting! ¡Ay, qué bueno que nos volvemos a ver! Soy Césarito, me dan una vez apoteótico, usted que no ha nanado, ¿por qué? ¡Se la come, papo! ¡Aplausos en sus casas! ¡Bien, bien! ¡Soy bien, tienes un gran sueño! ¡Bebe café! ¡No, papo, como almohada! ¡Eli, ponte en mío! Y tengo algo que decirle a Eli, con todo el perdón. Pero la está interrumpiendo ahí. Vamos a poder disfrutar de un material tuyo, hablaste de que ahora tenía su... ¡Sí, sí, claro, claro, sí! Eso es lo que debo de hacer. Exactamente. ¡Ok, gracias! Bueno, estoy aquí preocupado. Preocupado por el desenvolvimiento de uno de los staff de aquí, de... ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué pasó? Carlos. ¿Qué pasó? De Carlos. De Carlos, Carlos. Nos preocupa la administración y a mí, porque Carlos tiene tres meses en el escalero. ¿Qué verdad? Te extrañaba. Luis. Tienen un problema, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen serios problemas ustedes. ¿Están teniendo terapia? ¿Qué se traía pollito de yuca y ya no se hace por la demanda de Carlos Almanza? ¡Ah! ¿Qué por eso? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! No me sé más nada en español. Pero vamos a dar la dinámica, por favor. Lo ponemos de pie. Sí. Pónganse de pie. Yo quería hacer una dinámica con vosotros. Vamos a buscar un tema random, el que queramos, como si fuera el título de una película, ¿vale? Ok. Entonces tenemos que empezar a armar entre todos una historia con la dificultad siguiente. La frase de cada uno va a empezar, por ejemplo, si empiezas tú, tú vas a empezar con la letra A, tu frase, tú con la letra B, tú con la letra C, D, E, F, y vamos a ir siguiendo el abecedario hasta llegar a la Z. Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tenemos un abecedario! ¡Uf! ¡Sí, guau! ¡Tenemos un abecedario! ¡Tenemos un abecedario hasta las nueces! Yo con la letra C de Superman. ¿De Superman? Por ejemplo, si es, imagínate, yo qué sé, el jardinero feliz, pues tú puedes decir, a continuación voy a plantar unas plantas, lo que quieras. Perfecto, está bien. El que arranque la primera letra pone el tema. Venga, pues di el tema, di el tema. Cuando iba por la calle de la película. Con la palabra. Pero él empieza con la palabra. Andaba por la calle y sin pensarlo, tropecé. ¡Guau! Buscando por ahí un perrito que se me perdió. Cuando se perdió por la calle de Madrid. Daba yo por hecho que no debía de andar muy lejos. Fue entonces cuando me di cuenta que hacía rato el GPS se había apagado. Faltaba una cuerda para amarrar el perro. Ah, porque era la E. Bueno, pero sigan, 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 sigan. Sí, es el directo. ¡Gústele o no! Tomé mi bicicleta y pedaleé. Qué actitud. Hoy lo voy a encontrar de tanto pedalear y pedalear y pedalear. Hoy lo voy a encontrar. ¿Y qué hiciste de la porca? ¿Cómo me hiciste? ¡No, píralo, píralo! ¡No, píralo! ¿Y ya? ¡No, píralo! No, ya estoy bloqueado. ¡Pos neodona! ¡Paco! ¡A trabajar neodona! ¡Paco! Inteligentemente. Inteligentemente. No sé más. Me puse a buscar. Inteligentemente. Me puse a buscarlo. Me puse a buscarlo. Y no lo encontré. Y no lo encontré. Luna llena fue el lugar donde el perrito apareció. ¿Ya somos con el NL o como el...? ¡LUEVE! ¡LLUEVE A CÁNTAROS! ¡LUEVE A CÁNTAROS! ¡LUEVE A CÁNTAROS y aún no lo encuentro! ¡Empapado estoy de tanto buscar! ¡Guau! ¡Me muero si no encuentro a mi perrito! ¡Tanta ñañera que han hablado y no se ha encontrado el perro! ¡Me muero! N, N, N. N. ¡Núñez de Cáceres! ¡N, N, N! ¡N, N, N! ¡Núñez de Cáceres con Gustavo Més Alcalvo! ¡Yo lo vi con esos ojos que se lo van a aterrar! ¡La Tierra! ¡Mira! ¡Pero señora va a romper! ¡Mira! ¡Mira, ésta!